Y Dios quiere mirar que está en cielo, para que las puertas del pie se abran Vamos a llamar a Dios en esta tarde, arriba con las puertas del pie Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 ¡Oh, cordero y peor! ¡Por el cual cantas santos! ¡Aprovecha el cordero de Dios! ¡Oh, y dentro tan solo adorarle! ¡Hoy vengo a adorar al Dios hoy! ¡Dios te adoro a ti! 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 ¡Pues tu nombre santo! ¡Santo! ¡Dios! ¡Pues tu nombre santo! ¡Santo! ¡Santo! ¡Oh, Dios! Tengo hambre, tengo cero en él, al Dios que vive, ayúdito, de nombre Jesús rey, de nombre Jesús rey. Tengo hambre, tengo cero en él, al Dios que vive, ayúdito, de nombre Jesús rey, de nombre Jesús rey. Fuerte Dios, admirable consejero, que si me dejás, fuerte Dios, admirable consejero, que si me dejás. Tengo hambre, tengo cero en él, al Dios que vive, ayúdito, de nombre Jesús rey, de nombre Jesús rey. Tengo hambre, tengo cero en él, al Dios que vive, ayúdito, de nombre Jesús rey. Bueno Jesús rey. Tengo hambre, tengo cero en él, al Dios que vive, ayúdito, de nombre Jesús rey. Tengo hambre, tengo cero en él, al Dios que vive, ayúdito, de nombre Jesús rey. Tengo tu amor, amiguitos rey. Tengo cero en él, al Dios que vive, ayúdito, de nombre Jesús rey. Tengo cero en él, con él que vive, ayúdito, de nombre Jesús rey. Tengo cero en él, con él que vive, ayúdito, de nombre Jesús rey. Tengo cero en él, con él que vive, ayúdito, de nombre Jesús rey. A lo que huiré de tu presencia, santo Espíritu, donde me esconderé. Si en el silencio estás tú, en la profunda estás tú, en el secreto estás tú. En el silencio estás tú, en la profunda estás tú, en la profunda estás tú, en el secreto estás tú. No puedo estar si no estás tú, en el silencio estás tú. En la profunda estás tú, en la profunda estás tú. A lo que huiré de tu presencia, santo Espíritu, donde me esconderé de tu presencia, mi Señor. A lo que huiré de tu presencia, santo Espíritu, donde me esconderé. A lo que huiré de tu presencia, santo Espíritu, donde me esconderé de tu presencia, mi Señor. A lo que huiré de tu presencia, santo Espíritu, donde me esconderé. A lo que huiré de tu presencia, santo Espíritu. A lo que huiré de tu presencia, santo Espíritu, donde me esconderé. A lo que huiré de tu presencia, santo Espíritu, donde me esconderé. En Gambia T то, a lo que huiré de tu presencia, santo Espíritu. a lo que huiré de tu presencia, santo Espíritu. No tienes un minuto para Dios, no tienes un minuto, no tienes un minuto, no tienes un minuto, no tienes un minuto, dame un minuto, en este mundo, con mi corazón abierto, y Dios también, algunas cosas, no hay cualquiera, aleluya. Si en el silencio, en lo profundo, en el secreto, estás tú, no puedo estar, si no estás tú, y en el silencio, estás tú, en lo profundo, estás tú, no puedo estar, si no estás tú. Te has dado mucho al together. De conferencia, de cariño... ...Personas en paz y descaro, Dios te bendiga. Dilo el nervio delругоe. Siga híiles adentro. ¡Gracias! toda la adoración, el santo, el santo, el mujer de Dios, sea toda la adoración, el santo, el santo, el mujer de Dios, sea toda la adoración, el santo, el santo, el mujer de Dios, sea toda la adoración, el santo, el Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu. Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu. Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu. 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 Y en toda, y en toda Y en toda, y en toda Y la son de esta vez Y la son de esta vez Y en toda, y en toda Tu ángel ha perdido Y en toda el enemigo Y en toda, y en toda Y en toda, y en toda Y en toda Y en toda Y en toda Amén 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 De verdad que venía a comprarla. Es el tipo como hay ahora. ¿Ya vas a ir, Leo? ¿Yo no sé lo que será? ¿Qué o no sé? ¿Es lo que siempre da Dios? ¡Amén! ¡Viene a cada vez más tarde! ¡Adiós! 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 ¡Que nadie lo sabe! ¡Adiós! ¡Que una pura! ¡Es la presencia! ¡Es un golpeo de la vida! ¡Aunca a veces nos reímos, pero en el centro dejamos!